Y continuamos aquí en Somos ECO y estamos en pleno periodo, pleno proceso electoral y tratamos siempre de traerte a todos y cada uno de los candidatos que se postulan para conocerlos más en profundidad, para conocer sus perspectivas, sus ideas y un poco más profundo también como personas. Vamos a hablar hoy con la precandidata a vicegobernadora, acompañando la lista de Maximiliano Pujaro, está aquí con nosotros la politóloga y exdiputada nacional Gisela Scaglia. ¿Cómo estás Gisela? Hola Luqui, gracias por invitarme al programa. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. En realidad sé que estás con una agenda. En el raíz de la agenda encontramos nuestro turno, nuestro lugar, ¿viste? Ahí va, finalmente. Finalmente, ¿cómo te tienen estos días? Porque una precandidata a vicegobernadora en un momento tan álgido de la política y con tanto traqueteo como trae el 2023, la verdad que no debe ser nada simple. No, pero yo lo vivo con mucha esperanza y siento que eso se transmite en la gente, porque la gente espera el cambio. Entonces, ese transmitir cosas lindas que la gente tiene en un momento que duele mucho, porque Santa Fe hoy duele un montón. La recorres de norte a sur y te vas a encontrar con una Santa Fe que está con miedo, que está cruzada por una crisis económica sin precedentes, con gente que también en algún momento te dice, no quiero bajar los brazos, pero se me hace muy difícil con la inseguridad que te pega fuerte. Pero frente a todo eso, viste que los argentinos y los santafesinos, sobre todo, tenemos como, podemos estar mejor, podemos, ¿viste? Y bueno, es nuestro lema con Maxi Pujaro, Santa Fe puede y ese puede, creo que, no sé, se transmite y la gente nos devuelve cosas muy lindas hasta en momentos y visitas que hacemos que son dolorosas, pero que siempre hay una transmisión que está buena con la gente. Así que me gusta y me gusta la campaña, me gusta hacer muchos kilómetros. Yo cuando fui diputada nacional recorrí muchas veces esta provincia. Entonces, como que para mí es lindo, es un lindo momento. Ahora, si bien como vos mencionás, el argentino es resiliente siempre para adelante, se mantiene ahí incólume, invencible, y eso está bueno, eso nos juega a favor. Ahora, es necesario también, además de toda esa fuerza y ese brigo esperanzador, el accionar del Estado. Son necesarias, por supuesto, propuestas concretas que últimamente la provincia, no solamente en los últimos cuatro años, sino hace tiempo, se ha visto bastante abandonada en ese sentido. Bueno, quizás por eso recibo tanta cosa esperanzadora, porque donde yo voy cuento cuáles son nuestras propuestas. Yo no hablo de un diagnóstico de Santa Fe, porque la gente ya te cuenta cómo está, para qué vas a contar cómo está la gente, lo que tenés que contar es qué vas a hacer. Entonces, yo voy y le digo a la gente qué vamos a hacer en seguridad. ¿Por qué? Porque la gente te dice, yo quiero vivir más tranquila. Bueno, ¿cómo vivís más tranquilo? Vivís más tranquilo si volvés a tener la policía en la calle, y esa va a ser nuestra primera medida con Maxi. La policía tiene que volver a estar en la calle cuidándonos a los santafesinos. Y eso, digamos, ya cambia la discusión, porque te dicen, ¿y cómo vas a hacerlo? Conduciendo a la policía, separando a los buenos de los malos. Los buenos no tienen que estar en la policía de Santa Fe, pero los buenos, que hay muchos buenos, hay que tenerlos adentro, hay que revalorizarlos y hay que darles el rol que se merecen, ¿no? Y hay que equipar a la policía de Santa Fe. Y hay que volver a confiar en nuestra fuerza policial que pudo, cuando Maxi fue ministro de Seguridad, detener a los monos, a los canteros, a los caminos. Hoy no detuvieron a nadie. Hoy la gente, digamos, 132 muertos, 33, 34, depende del día que estamos, digo, todos los días crece. No hay un tipo en cana, ninguna banda en cana, por la muerte violenta que vive la ciudad. No está, no pasó. Entonces, viste, todo eso hace que, obviamente, la gente diga, Puyaro es la persona. ¿Por qué la gente nos dice eso? ¿Por qué nos transmite eso? Porque nosotros le decimos a la gente cómo lo vamos a hacer. Yo en seguridad, si me decís, tres medidas ya. Yo te digo, tres medidas. Sacar a la policía de la calle. Volver a la investigación criminal. Hay que volver a investigar desde la provincia para meter en cana a los tipos que hoy nos están matando afuera. Y en el servicio penitenciario de la provincia de Santa Fe nos tenemos que meter de lleno. Y a los que son presos de alto perfil hay que sacarle todo. No pueden tener teléfono. No te pueden amenazar desde la cárcel. Y eso, cuando vos contás qué vas a hacer, y además con la experiencia de Maxi, que fue ministro cuatro años, y entonces te dice, yo me enfrenté a los narcos. A mí no me la cuentan. O sea, Maxi estuvo al frente. Bueno, eso yo creo que es como una forma de dialogar con los santafesinos y que te crean y que confíen en nosotros. Bien. Si bien es necesario lo que vos estás diciendo, muchas veces en la cárcel pasa lo que vos decís. Vive mejor adentro, estando tras la reja. Le pagamos encima a nosotros, te aviso. Claro, claro, porque parte del dinero del Estado va a parar también al mantenimiento de las cárceles. Sin embargo, más allá del narcotráfico, que por supuesto está a la orden del DI, para decirse ser la raíz de todos los males, también son necesarias políticas de integridad en cuanto a lo social. Porque si bien es necesario también tener a la policía en la calle y tomar medidas que resuelvan en lo pragmático, a largo plazo, si muchas veces no se saca a los chicos de la calle, es muy difícil sostener todo eso, por más medidas que se tomen. Por eso nosotros decimos que, y acá lo veo a Horacio que está pasando, pero digamos, nosotros pensamos en un plan integral para la provincia de Santa Fe y también para el país. Ese plan integral no es que se resuelve solo con policía, se resuelve también con urbanización, se resuelve con integración social y se resuelve con escuela. Y ahí es donde tenemos otra de nuestras principales propuestas para Santa Fe. Cualquiera que nos está escuchando te dice, los chicos en la escuela no aprenden. Hoy un padre, una madre está diciendo, yo estoy preocupado por la escuela, porque la verdad que en la escuela no aprenden. Y yo fui a una escuela muy distinta. Yo soy producto de una generación donde el esfuerzo era premiado. O sea, a mí me costó llegar a la universidad. Soy la primera generación de los que fuimos a la universidad, a mi familia. Mi mamá hizo un esfuerzo muy grande para que yo fuera a la escuela. Yo nací en el medio del campo y mi mamá todos los días, porque vivimos 12 años ahí, me llevaba 20 kilómetros hasta Galvez para ir a la escuela y me buscaba y volvíamos a casa. En ese medio estudié inglés y mi mamá hacía el contraturno para llevarme. Digo, todo ese esfuerzo hoy vos no lo ves en la escuela. ¿Por qué? Porque el gobierno le dice, nadie repite. Bueno, entonces, ¿cómo está el esfuerzo? ¿A dónde está el esfuerzo si vos le decís a un chico que no se repite? Por eso nuestra primer medida en materia educativa es terminar con la no repitencia en la provincia. En la escuela hay que repetir si no estudiás. En la escuela hay que hacer esfuerzo, esforzarse y tener un mérito. Pero también en la escuela, y algo que vos decías, y yo te lo traslado a una cuestión fundamental de la integración, es que la escuela tiene que tener mínimamente 180 días de clases. El año pasado no tuvimos ni 160. Y la escuela te tiene que dar una garantía que a mí me da vergüenza plantearla, pero que hoy es una meta del próximo gobierno. Que un chico salga de séptimo grado leyendo. O sea, a ver, no pasaba que vos tengas que decirle a los santafesinos que tu primera medida es que en séptimo grado un chico termine la escuela sabiendo leer. Pero hoy los chicos de séptimo grado en la provincia de Santa Fe terminan la escuela sin saber leer. Y yo te hago la contracara de eso, que es la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires tiene muy buen nivel en las pruebas a aprender, pero además se animó a decirnos, miren, se puede dar inglés desde primer grado. Se puede, se puede tener una escuela bilingüe, ¿no? No es que es un imposible, el mundo lo hace. Pero acá vamos tan para atrás que tenemos que volver a lo básico, que es alfabetizarnos. Entonces es muy doloroso el momento que hoy se vive y la importancia de un gobernador que sepa lo que hay que hacer en la provincia de Santa Fe. Eso es muy importante. Sí, que es algo crucial también la cuestión básica de saber leer y escribir bien. Ahora podríamos estar horas hablando de paradigmas educativos y de la falencia de la educación primaria, la educación media, ni hablar ahora. Es necesario que primero los chicos vayan al colegio, porque ante tanta amenaza de bomba que hubo últimamente, tantas escuelas cerradas por todo esto, ¿cuánto crees que incide? Porque justo ahora sucede todo este boom de las amenazas en los colegios, los chicos que no van a la escuela, las escuelas que cierran justamente por temor y padres que no quieren mandar a los chicos al colegio. Ahora, ¿cuánto crees que incide todo este año esta contienda electoral en esa cuestión? Mucho, porque la familia está preocupada. O sea, venimos de dos años de cerrar las escuelas por la pandemia. Y después tenés una familia que del otro lado te dice, ¿qué hace el Estado? ¿Dónde están? Y yo agrego algo más, que nosotros hablamos mucho con Maxi. Acá no es el problema del maestro. No es el... La maestra o el maestro está en el frente de la batalla y hace lo que puede, con malos salarios, porque la verdad que lo que hacen, lo hacen además con malos salarios, discutiendo con el gobierno, paritarias, con los chicos adentro del aula y con paros en el medio, digamos, porque esa es otra realidad de Santa Fe. Vos tenés que terminar con este modelo exorsivo de que la paritaria se discute en marzo, entonces las clases nunca empiezan. ¿Por qué no discutimos paritaria en diciembre, en enero? ¿Por qué no las discutimos? Y tenés que cambiar el sistema educativo de la provincia. Y para eso hay que tener mucha valentía, porque no son discusiones fáciles. No son discusiones que vos vas a dar y vamos a estar todos de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay que tocar de fondo un montón de cuestiones y muchas de esas cuestiones tocan intereses, seguramente. Pero hay que dar la pelea. Y yo ahí insisto, para dar la pelea hay que estar preparado. No podés ser un improvisado, no podés llegar como paracaidista al gobierno de la provincia de Santa Fe, no podés pensar que lo vas a hacer solo porque alguien te cuenta lo que hay que hacer. Hay que hacerlo con un equipo y hay que hacerlo con mucha preparación y sobre todo con un norte. Por eso para nosotros es importante no solo que Maxi sea el próximo gobernador, que va a ser, sino que también nosotros podamos tener dentro de la legislatura a José Corral y a muchos otros diputados. Porque lo que Perotti también nos quiere hacer es postularse como diputado provincial para ponernos palos en la rueda en las grandes transformaciones. Y eso también hay que decírselo a la gente. Ojo, porque estos cuatro malos años que tuvimos de gobierno hoy se quieren esconder adentro de la legislatura de la provincia para seguir obturando. Claro. A ver, y ya que mencionás esta cuestión de gente que esté preparada, hubo mucha disputa, mucho conflicto, mucha discusión en estos últimos tiempos en torno a la figura de Carolina Lozada y sobre todo en esta discusión de la interna, del frente de frentes. ¿Por qué crees que la gente, más allá de votar a Pujaro, que ya has dado varias razones, varios motivos, no depositar esa confianza o esa voluntad, que es algo que va mucho más allá del voto, en Carolina Lozada o en Mónica Fein? Porque Pujaro vive en Santa Fe como yo. Porque somos santafesinos, votamos en Santa Fe y conocemos esta provincia. Porque tenemos un camino en Juntos por el Cambio. Porque nosotros estuvimos en esta provincia siempre y la defendimos siempre. Y porque además, a mí me gusta decir que vivir en Santa Fe no es solo un domicilio, que algunos no lo tienen siquiera en la provincia. Vivir en Santa Fe es que tus hijos vayan a la escuela en Santa Fe. Y por lo tanto, saber cómo funciona el sistema educativo de Santa Fe. No porque te lo cuentan, sino porque lo vivís todos los días. Es atenderte en el sistema de salud, el público o el privado, y vas a saber cómo funciona. Y no porque te lo cuenta otro, sino porque vos lo vivís. Es saber cada pozo que tenés en el camino a tu casa, ya sea de la calle de tu ciudad o de tu ruta, y ya sabés dónde esquivarlo, porque lo hacés todos los días. Eso es vivir en la provincia de Santa Fe. Eso es ser santafesino. Eso es querer a Santa Fe. Porque si no, nos rodeamos de gente que habla en medios nacionales sin saber lo que nos pasa. Y muchas veces hacen acusaciones en medios nacionales sin haber estado acá. Yo digo, yo estaba acá cuando Puyaro metió a los monos, a los canteros, a los caminos presos. Y yo sentí alivio cuando nos pasó eso como santafesinos. Porque yo dije, por fin alguien de 40 años se les anima. Cuando a Maxi le amenazaron los hijos, y yo estaba en el PRO y no estaba en el Frente Progresista, pero cuando a Maxi le amenazaron a los hijos de secuestrárselos, y lo amenazaron a él, y lo balearon al auto en el que iba él, yo lo sentí como propia, porque lo sentí desde ser una santafesina que nos están tocando a todos. Si nos tocan al tipo que nos está cuidando, nos tocan a todos. Entonces, a veces yo escucho declaraciones en las que digo, no vivían acá. ¿Cómo me vas a contar cómo es vivir en Santa Fe si no estabas acá? Si probablemente votaste a Kicillof en la elección pasada. No te metiste en la elección en la que yo acompañé a José Corral. Digo, yo vengo de un camino en Juntos por el Cambio. Yo digo, soy parte de este proyecto. Hace muchos años. Y creo que eso es lo que hoy cuenta. Nosotros damos cuenta de lo que somos y nunca estuvimos en el gobierno como gobernador y vicegobernadora. Pero vamos a llegar, porque la gente nos va a acompañar, porque confía en nosotros, confía en lo que podemos hacer. ¿Y qué pueden decir en torno a la figura de Mónica Fein, que también forma parte de esta disputa interna? Yo me alegro que estén en Unidas para Cambiar Santa Fe. Porque cuando nosotros perdimos contra Omar Perotti, no perdimos por no haber hecho las cosas bien. Perdimos por ir separados. Ahí hay otro error de a veces que se dice, ¿por qué no gana Perotti? No nos gana porque Lifshitz era un fracaso. Eso es mentira. Lifshitz fue el mejor gobernador que estuvo esta provincia por lejos. Te lo digo yo, que soy del PRO. Digo, no creo que haya gobernador como Miguel Lifshitz en la provincia de Santa Fe. Tenía todo para seguir ganando elecciones, Miguel. Por lo tanto, no perdimos porque Miguel fracasó. O porque, como le gusta decir a alguno, porque Maxi bla, 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 bla. Perdimos porque fuimos separados. Perdimos porque teníamos a Bonfati y a Corral, que en vez de ir en Unidas para Cambiar Santa Fe, fuimos separados. Entonces nos ganó. Pero el 60% de los santafesinos nos eligió a nosotros. Eligió o a José o lo eligió a Antonio. Entonces, cuando a mí me dicen eso, yo respondo, claro, votaste a Kicillof en la provincia de Buenos Aires, no tenés ni domicilio acá, podés decir lo que quieras. Pero no es verdad, no es verdad. Digo, esa es la verdad de Santa Fe. Pero claro, hay que ser santafesino y hay que vivir acá para saber qué nos pasó. Por eso yo lo de Mónica lo celebro. Como celebro también que esté Antonio en otra de las listas a diputado, como celebro a cada una de las listas que nosotros tenemos. Porque nosotros le vamos a ganar al kirchnerismo, unidos. Porque esta vez estamos juntos, no nos va a pasar lo que nos pasó en el 2019. No nos va a volver a pasar. Muchísimas gracias a vos y a todo tu equipo, por supuesto, tan atento y tan predispuesto siempre. Muchísimas gracias. Gracias, Luqui. Continuamos con mucho más después de esta breve pausa en Somos ECO.